Y ahora, Noticias Univisión 41, al despertar. De los trajes que están de moda para los pequeños este año. Y ya está aquí, Yvette Ríos, para decirnos cuáles son los más populares este año. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. A ver, Yvette, ¿qué son los disfraces que más están buscando los niños este año? Ok, ahora tenemos un fashion show, un rapidito con estos niños. Primero tenemos a Lola, que está vestida de vampira. ¡Ay, qué linda Lola! Si puedes hacer una vueltita. Y lo que me gusta de este disfraz es que viene con muchos detalles. Es de ByCostumes.com. Y los vampiros son bien populares, siempre, cada año. Pero es importante cuando vas a comprar un disfraz que tiene que ser del tamaño apropiado. Porque si es muy grande, se pueden caer o se pueden ensaltar en algo. Y después no le va a lucir muy bien. Exacto, exacto. Pero esto se ve bien bella y viene con su bolsita y me encanta. De vampira. De vampira. Sí, es. Enseñame la bolsa, que es la bolsa de murciélago. Ah, de murciélago, sí. ¡I love it! Muy bonito. Thank you, Lola. Thank you, Lola. Vamos a ver esta. Ok, y ahora las princesas de Disney son súper populares. Tenemos aquí a Blanca Nieves. ¡Wow! Esta es Alisa. Que linda, que se ve bella. Y este es de ToysRUs.com. Siempre las princesas son muy popular. Blanca Nieves, las Cenicientas, lo que sea. Y se ve bella. Gracias, Alisa. Y este sí que es uno de los más populares también. ¿Quién no lo conoce? Harry Potter. Exacto. Tenemos aquí a Harry Potter. Este es Christian. Y está vestido de Harry Potter. Viene con su corbata. Y viene con el... Si puedes hacer una vueltita. Christian, ¿can you turn it around for us? Look at those. Y viene con los espejuelos. Se ve bien chévere. Y tienes un wand también. Ah, viste. La varita mágica. Ahí está su varita mágica. Exacto. Tenemos a Harry Potter. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much. Ok. Ok, y esta es Belmari. Esto es un disfraz bien clásico. Esto es Cleopatra, porque es la reina de Egipto. Y tiene su pulsera, tiene su coronita. Y si puedes hacer una vuelta otra vez. Qué linda. Que es súper chévere. Otra vez de buycustoms.com. Son bien económicos todos estos disfrazes. Muchísimas gracias, Belmari. Y otro clásico. Exacto. Los súper héroes son muy clásicos. Y aquí tenemos a Batman. Mira que está en el gimnasio todos los días. Me gusta los músculos. Se ve bien chévere. Y es importante con las máscaras que tiene que verificar que el niño tiene buena visibilidad. Que pueda respirar. Exacto, exacto. Es muy importante. Y también todos estos disfraces no son flamables. Ok. Son a prueba de fuego. Exacto. A prueba de fuego. Y es eso importante también cuando vas a comprar un disfraz, que compras algo que sea a prueba de fuego. Ay, qué bien. Thank you, Batman. Thank you. Y ahora tenemos una bruja, pero bruja bien... Moderna. Viva. Ya veo. Una brujita viva. Y tiene su vestido con su capita. Me encanta. Y si puede hacer una vueltita. Qué linda. Ay, qué chévere. No, pero esa cobra está muy moderna porque tiene plumas. Vamos a ver que todo pase de nuevo para verlos una vez más. Y estos son los más populares este año, bien económicos todos de BuyCostumes.com y ToysRus.com. A ver si se acercan más. Ahí sí pueden. Come on, guys, get closer. Come on, get closer. Look at that. Ya lo saben. Aquí están para todos nosotros. Los padres que siempre nos ponemos lo que quieren, buscamos esto. Muchísimas gracias, Silen. Enrique, tú que tienes niños también, una idea para ti. Maravillosos esos modelos. Le envío un abrazo muy grande, precioso que se ve.